Hola, buenos días. Soy Angie. Tengo cuatro hijas y queremos probar un poquito, a ver si nos ofrecen un programita para actuar las cuatro hijas y yo. Hacer nuestra vida diaria al mercado, nuestras anécdotas, nuestros genios, nuestras peleas. Y entonces, pues yo quiero a ver si con ellas, a ver si me se cumple, a ver si me se cumple. Es tu deseo. Mi deseo. ¿Un día con las Motivations? Sí, y un día con las Motivations. ¿Y tú? Y la Angie, que soy yo, que soy la teta, la madre. Y quisiera, pues a ver si nos podemos reunir las cuatro. Y hacer un día para que nos graben y ver la vida que llevamos. Porque yo ya hace muchísimos años que no me puedo reunir con mis hijas por circunstancias de la vida. Y haces, y hacer un programa. Y hacer un programita que va a gustar mucho, eso ya lo garantizo yo. ¿Y qué anécdotas, por ejemplo, podríamos hacer? Uy, yo tengo un carro, tengo un carro. ¿Y cómo se llamará el programa? ¿Cómo se llamará el programa? El programa La Motivation. ¿Y? Y Angie. ¿Quién es? Que soy yo.